Etel Pozo y Julián Alexander atraviesan crisis en su matrimonio y es que Etel Pozo y Julián Alexander contrajeron matrimonio en diciembre del 2022 y están rumbo a cumplir los dos años de casados desde el día en que decidieron darse el sí acepto para toda la vida. Estas vacaciones de verano la pareja ha aprovechado cada momento para viajar juntos y hace unas semanas retornaron de Colombia donde disfrutaron de una estadía al aire libre porque siempre paran de luna de miel y es que Etel Pozo se sinceró y reconoció que pese a ser muy feliz con su matrimonio con Julián Alexander no puede tapar el sol con un dedo haciendo referencia a las complicaciones que viven juntos al ambos ser padres pues recordemos que ella tiene dos hijas y él un hijo de distintos compromisos. Nosotros somos papás de adolescentes y cualquiera que tenga un adolescente en casa sabe que es bravo, hay que estar con cinco o diez ojos encima, fue lo que le dijo Etel Pozo es el motivo por el cual la pareja no tiene mucho tiempo para pasar tiempo de calidad pues ambos priorizan su labor como padres y conversan sobre la mejor opción para criar a sus hijos adolescentes no siendo esta una tarea fácil que digamos. Pero que hay de cierto en que el amor entre Etel Pozo y Julián Alexander se está apagando Etel Pozo reconoce que en su día a día no tiene mucho tiempo para derrochar sus sentimientos por su esposo al ambos tener otros temas de conversación sin embargo justo por ese motivo viajan constantemente y poder ponerse al día de lo que no se puede hablar en la rutina diaria. Cuando se pueda cada cierto tiempo es bueno ir de viaje juntos porque en el día a día no estás de luna de miel, tenemos esos pequeños momentos que compartimos y hacen que sea como inyección de vitaminas, es lo que manifestó la hija de Gisela Valcarce. Sin embargo recalcó que la llama del amor no se ha apagado entre ambos y justo es eso lo que los motiva a seguir día a día fortaleciendo su matrimonio. Estamos muy enamorados, gracias a Dios, es que nos hemos conocido en una etapa en la que ya sabemos lo que queremos, somos dos adultos que ya sabemos lo que no queremos y lo que sí necesitamos que funcione, es lo que añadió la conductora de América Hoy. Recordemos que este 2024 la hija de Gisela Valcarce seguirá en la conducción de América Hoy, mientras que él, es decir Julián Alexander se desempeñará en la empresa de su hermana Michelle Alexander, del barrio Producciones. Como director de telenovela, será su amor más fuerte que la adversidad. Yo soy Lopli, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal dale me gusta este vídeo y bye bye